El proceso bajista intenso de la segunda parte de 2014 en técnicas reunidas llevó a los precios a tantear su directriz alcista principal, una directriz que además coincidía con la vieja directriz bajista de largo plazo, de antigua resistencia a fuerte soporte. Este área, por tanto, es un área susceptible de generar suelos relevantes y, desde luego, este doble suelo desplegado sobre 33 y confirmado por encima de los 37 es un patrón relevante, un patrón que además supera este gap bajista y que en el día de ayer consiguió batir esa directriz bajista de corto o medio plazo que ofrecía filtro a la ruptura de esta formación. Es decir, además de romper, de confirmar el patrón, requeríamos de ir un poquito más allá para batir esa resistencia adicional, esa dificultad adicional. De hecho, durante los últimos días puede verse que el título está debatiendo entre lo que podía ser un cabeza y hombros de vuelta a la baja o una bandera de continuidad bajista. Ayer, con la ruptura de esa bandera, ganamos un argumento de momento, un argumento de corto plazo, nos liberamos de la directriz bajista principal y dejamos vía libre ya definitivamente a este gran doble suelo formado sobre esa zona de gran soporte a largo plazo. Intentarlo, buscar una incorporación más agresiva con stops más cercanos, más agresivos, es la única vía para no asumir el stop que pedía este patrón con la ruptura de 37 en torno al 12%. Ahora no podemos ir a buscar el objetivo mínimo teórico de la formación porque no estamos comprando la zona de soporte, estamos comprando un poco por encima, hemos perdido parte de ese recorrido, estaremos hablando de un objetivo mínimo teórico en la zona de 10, resistencia 43, 45, incluso podríamos buscar como objetivo adicional, nos iríamos a un objetivo 10-15%, pero tenemos algo que no teníamos 10 días, que es este stop agresivo, esta zona, 5% de stop loss frente al más del 10% que hubiéramos tenido en el caso de haber asumido la corrección hacia 37 como posible zona de compra por pullback a este gran doble suelo sin esperar a ruptura de directriz. Ahora, rota la bandera bajista, rota la directriz, la línea de tendencia de corto medio plazo, tenemos más argumentos, tenemos más probabilidad y además pudiendo aceptar un stop cercano direccional, agresivo pero direccional, no perdemos por ello mucha probabilidad y ganamos un stop bastante más cerca del punto de apertura de la posición y por tanto podemos manejar una ocasión riesgo beneficio claramente mejor. Stop 5% contra objetivos 10-15 mínimos es una ecuación mucho mejor que un objetivo del 15-20 con un stop superior al 10%. ¡Suscríbete al canal!